Un grupo de 260 mexicanos viajó a Canadá para elaborar en el programa de trabajadores agrícolas temporales, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de su embajada en Canadá. De acuerdo con las autoridades mexicanas, los con nacionales cumplirán obligatoriamente un periodo de 14 días en cuarentena, con salario íntegro que no estará sujeto a erogaciones que se pudieran presentar en ese periodo. México demuestra su apoyo al sector productivo canadiense mediante la llegada de trabajadores agrícolas mexicanos, declarados esenciales por el rol fundamental que desempeñan para garantizar el abasto de alimentos en Canadá, destacó la representación diplomática en ese país.